Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso, con este niño, nada más, pero no tiene que ver con lo del supuesto secuestro de la madre. ¿Ya se tiene un móvil? Aunque se enojen, como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, pues los corruptos están muy enojados. Magnifican mucho todo lo relacionado con violencia. ¿Qué se puede esperar de esta gente que tienen como Dios? Al dinero. Los vuelve locos el dinero. Los obnubila el dinero.